El actor estadounidense Kevin Spacey ha sido condenado a pagar cerca de 31 millones de dólares a la productora de la serie de Netflix House of Cards, que protagonizó durante cinco temporadas hasta que fue despedido en 2017 por acusaciones de mala conducta. Spacey, ganador de dos Oscars, vio como su carrera se desmoronaba hace cuatro años tras varias acusaciones de acoso y agresión sexual.